Yo sé que estás con él, lo puedo entender Aunque me duele el alma, nunca puedo culpar Tus ojos brillan por otro amanecer Y yo me quedo en la sombra esperando tu mirar Pero sé, amor, que algún día vendrás Cuando descubras que no te da lo que sueñas Y aquí estaré, sin rencor y sin más Porque mi corazón solo a ti se entrega Esperaré por ti aunque ames a otro Aunque en sus brazos hoy busques calor Esperaré por ti, aunque me rompa poco a poco Seré tu refugio cuando no encuentres amor Esperaré aunque tarde en llegar Mi corazón sabrá aguantar Porque solo por ti sabré amar Eres feliz pero sé que es un disfraz Hay algo en tus sonrisas que no logra engañar Él puede darte todo lo que hoy me quitas Pero nunca tendrá lo que yo te puedo dar Y sé que el tiempo me dará razón Que lo que sientes es solo una ilusión Y cuando despiertes de esa fantasía Sabrás que mi amor siempre te lo ofrecía No te apures, no hay triza, yo sabré esperar Aunque el tiempo pase lento no me voy a marchar El destino siempre sabe dónde debe llegar Y sé que en mi camino un día te encontrarás Esperaré por ti aunque ames a otro Aunque en sus brazos hoy busques calor Esperaré por ti aunque me rompa poco a poco Seré tu refugio cuando no encuentres amor Esperaré aunque tarde en llegar Mi corazón sabrá aguantar Porque solo por ti sabe amar Esperaré por ti mi amor hasta el final Porque sé que un día tú volverás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!